Mi talento oculto sería comer todo lo que cocinan mis compañeros y todo lo rico que exista en el mundo. Ah, bueno, tengo varios. Puedo tejer, soy muy buena para las manualidades. Vamos a contar hasta 10, respirar bajo el agua. En los años. Últimamente me gusta hacer postres, así que podría ser eso, que me gusta hacer postres. Panes, dulces, pasteles, etc. Perdón, Ángel cayéndose. Perdón. Pues ahora que vamos a tener una gira en Japón, la verdad es que es uno de los lugares que ansiábamos ir y, bueno, también Australia y Nueva Zelanda, pero creo que Japón va a ser un país que nos va a marcar musicalmente, ¿no? Esto fue Playa Limbo en un minuto o menos. Descarga la aplicación Claro Música para que sigan escuchando más de nuestra música.